Semilla de odio A mi puerta, desesperado a llamar Por la cruz, Dios te lo juro Que no te abriré jamás No, no, no te puedo perdonar Ahora va nuestro cariño Por diferentes senderos No quiero nada contigo Ni me quieres, ni te quiero Y eres libre, si lo quieres Yo no te vuelvo a buscar No, no No, no te puedo perdonar Espero que le guste Sophie Martini Ahora va nuestro cariño Por diferentes senderos No quiero nada contigo Ni me quieres, ni te quiero Y eres libre, si lo quieres Yo no te vuelvo a buscar No, no, no te puedo perdonar No, no, no te puedo perdonar No, no te puedo perdonar No, no te puedo perdonar Gracias.